La muerte es lo que quiero que llegue. Y me decías que tú sentías que él no padecía la enfermedad, sino que la asumía. La asumió con la dignidad de un hombre íntegro. Porque no hay nada más vergonzoso que un ser humano quejándose de una circunstancia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Llegó? Llegó. Yo, por ejemplo, no he visto nunca un tipo que se gane el premio mayor de los 3 y salga aburrido. El estar vivo es ganarse ese premio. Así está padeciendo uno de enfermedades. Estos dolores, por ejemplo, indenarrables. Yo tengo una gran facilidad de expresión verbal, gestual, y no puedo decir cómo son. Lo único que sé es que son y que me importan un carajo. Porque eso no me va a obstaculizar para mi proyecto de vida. Es posible que se haya sido una lección edificante que por lo menos ha crecido y cuando voy a estar, la balba ya muriéndose. Entendí que la muerte podía llegar, que llegue, que entre. Eso fue. Y fue muy doloroso. Salimos, tal vez salimos, Mercedes y yo, golpeados espiritualmente. Y seguramente nos abrazamos con Mercedes y echamos una lágrima. Si es que las lágrimas se expresan fuera de las falsías de la humanidad. Pueden expresar un sentimiento hondo, como el que sentíamos ella y yo, de saber que se iba a semejante figura de la vida. Eso es mi querida Marta. ¿Por qué te dejo a Atahualpa saludame un poco? ¿Qué más quieres que te cuente que yo no soy un mundo...? Creo que está bien. Sí, me gustaría, no sé, sería lindo poder hacer una toma, si de pronto tú puedes tener, cuando tú escuchas, cuando pones un CD o un disco de Atahualpa, ¿dónde escuchas? Por aquí tengo una grabada, por ahí. Porque tengo una tomita ahí, él escuchando, eso me parece. Y luego hacemos algo con la guitarra. Cantar la voz. Bueno, Marta, le hemos hablado incansablemente de Atahualpa. Y yo, ahora te quiero ir a hablar de Atahualpa con tu guitarra y con su canto. Adelante, pues, ¿qué? Vamos a recordar. ¿Qué vamos a...? Que nos gustan, esos ejes de mi carleta. Los ejes de mi carleta, ya. Aquí hay esta versión colombiana para... Ya sé menos, he hecho menos daño pegando. Para emocionar. En esta mañana, aquí en esta salita rica de Álvaro de Jaret. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Y andar y andar los caminos Sin aire que lo entretenga Y andar y andar los caminos Sin aire que lo entretenga No necesito silencio Ya no tengo en quien pensar No necesito silencio Ya no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra caminar, de querer andar de querer buscar y esa esperanza de seguir encontrando que creo que es lo que nos sigue faltando hermanarnos, encontrarnos Yo me encontré contigo, ya salvé este año un tiempo de chacadera mano de un roble descansa cantores y vidaleros y el viento va descifrando coplas de todos los tiempos sigue palando y arriba en el cerro color deja que con su magia limpie tu corazón cansa sigue palando y arriba y el cerro color deja que con su magia limpie tu corazón cansa